La canasta familiar normada han tenido diversas afectaciones por atrasos en la disponibilidad de los inventarios y el déficit de combustible, así como por otras causas determinantes en su cumplimiento. Uno de los productos más afectados es la leche en polvo, un asunto que preocupa a la población. Sobre el tema, la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, ofreció declaraciones a la prensa. Cuba no ha podido importar la leche en polvo que demandan los infantes de hasta seis años de edad, especialmente de las provincias de Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río y La Habana, cuyo potencial ganadero no aporta suficiente leche fluida para el consumo. Hoy, las únicas provincias que están garantizando el 100% de los consumos de leche fresca con sus acopios sin ninguna afectación que nosotros tengamos registrada son Santispíritu, Villa Clara y Camagüey. En el resto de las provincias hay afectaciones en algunos municipios, hay afectaciones en el municipio Cabeceras. O sea, hay provincias como Las Tunas, que tienen dos municipios que están entregando medio litro de leche diario. Hay otros dos municipios que están entregando medio litro cada dos días. Si bien es cierto que en los primeros meses del año, de manera habitual, decrece la producción de leche en la ganadería cubana, las vacas no cargan con la culpa fundamental de esta situación. Y así lo señaló la ministra de Comercio Interior en declaraciones a la prensa. En un trabajo que se está haciendo municipio a municipio, provincia a provincia, con el potencial ganadero en ordeño, con el número de niños al nivel más pequeño, o sea, a nivel de bodega, hoy hay reservas a nivel de municipio y a nivel de provincia en el acopio de leche fresca que pudieran tener una situación diferente en el país. Hoy se sigue manteniendo el desvío de leche, en estas circunstancias no se deja de vender queso, en estas circunstancias no se deja de vender yogurte. Hay algunos temas financieros en revisión, o sea, el sobreconsumo de leche se paga de una manera, pero todo eso está indicado a incorporarlo a la distribución de leche. Díaz Velázquez dijo que aun cuando no es lo ideal, en territorios como Ciego de Ávila, Guantánamo y Santiago de Cuba se ha tenido que apelar a producciones sustitutas como el sirope y ponderó la vinculación de campesinos con las bodegas en varias demarcaciones. Y esta ha sido la leche más segura que hemos tenido, por eso seguimos ratificando que la mayor garantía que tenemos es la producción que hay en los municipios, que hay que revisar todo el potencial, revisar los productores que incumplen, revisar los productores que tienen mayores posibilidades que lo que se les ha contratado e incorporarla, porque la leche que se entrega a los 73.070 niños vinculados directos a bodegas no ha tenido dificultad. Los incumplimientos en la entrega de leche fluida han condicionado un empeoramiento de la situación actual, ya bastante compleja con los problemas para acceder a los inventarios que demanda el país en medio de continuas presiones financieras y los mercados internacionales distantes. Lo que debemos trasladar a las madres que están preocupadas, por supuesto, con razón, es que hay una ocupación diaria de cómo buscar alternativas. No todos los inventarios están en provincia, por tanto hay que hacer traslado y hoy con un esfuerzo mancomunado y con toda la logística puesta en función de ello, iniciará la distribución que va a permitir que los niños de cero años a seis meses se le cubran 10 días por encima del día 25 que tenían. Quiere decir, van a tener garantizada la leche hasta el 5 de marzo. En palabras de la ministra, la decisión de segmentar por edades la distribución se tomó de conjunto con el Ministerio de Salud Pública y enfatizó que no hay distinción entre los infantes para el Estado cubano, pero la cantidad de leche en polvo disponible hoy condiciona que haya que establecer prioridades dentro de las prioridades. Para los niños de seis meses a seis años de edad también está planteada la estrategia. Se van a entregar también a los niños de seis meses a dos años, que son los que no reciben leche desde el día 5 y van a recibir también el equivalente a 10 días. Y los niños de dos años a seis años van a recibir un per cápita, que es lo que a veces nos preguntan, digamos, medio kilogramo de leche que es equivalente a cinco días de leche. Eso es lo que hoy está garantizado. Se siguen buscando fórmulas, se siguen buscando alternativas. Hay contrataciones en curso que nos van a permitir de que se vaya incorporando un nivel de leche en el mes de marzo. Y bueno, reiteramos que se entregará el 50% del consumo a los niños que tienen hoy dietas por enfermedades crónicas de la infancia. Díaz Velázquez dijo que está al tanto de las opiniones que comparan las importaciones de leche en polvo que hacen las MIPIMES con las del Estado. Y en este punto hizo una reflexión necesaria. La MIPIME trae leche, trae niveles que son inferiores, recupera el costo porque la vende en moneda nacional y después lo convierte en divisa. Y el Estado sigue vendiendo la leche a todos los niños. Extremadamente subsidiado, un litro de leche vale 25 centavos. Pero cualquiera que entreguemos, ese kilogramo de leche vale 250. Nosotros no salimos a buscar un contenedor de leche. El Estado sale a buscar 2.000 toneladas de leche que es lo que estaría demandando, 2.000 o más un mes. Entonces el Estado, por supuesto, en su vocación de justicia social, entrega leche a todos. Pero la de las MIPIMES no es para todos. Ni lleguen los volúmenes que necesita la población. Y hoy una de las variables ha sido conversar con esas MIPIMES que incorporen su leche a la canasta. Pero tenemos que pagársela a los costos que ellos la han considerado. Entonces yo creo que también son elementos que tenemos que dar porque decimos, bueno, ¿por qué la MIPIMES tiene leche? Y también yo creo que es justo reconocer que algunos de esos actores también se han sumado para incorporar sus inventarios y sus productos en esta búsqueda de soluciones para poder garantizar estos consumos que hemos informado aquí. La ministra de Comercio Interior resaltó las complejidades que impone la distribución de toda la canasta familiar normada, incluida la leche en polvo, para lo cual se ha priorizado la asignación del combustible. Pero hay particularidades a nivel territorial que imponen una mayor y mejor comunicación con el pueblo a través de los medios locales. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!